Tu eres para mi destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón vio Destino que nació de un sueño sin final Destino que marteaba un rumbo sin igual Fuiste feliz resplandor después Queriendome porque en tus ojos me sombré Tal vez al amor que yo soñé Tu eres para mi destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón vio Tu eres para mi destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón vio Solo perdé, mi corazón vio Y siempre fiel a ti, mi corazón vio Y siempre fiel a ti, mi corazón vio